¿Qué es la reunión de la tasa vial? Que ellos puedan visitarnos en el municipio, puedan valorar las bondades de la SED, del SAN y del Sistema RAFAN a fines de que ellos son los próximos que se van a hacer cargo del municipio, pero relativamente... ¿El presupuesto del sector, digamos, de intendente electo? Sí, nosotros tenemos la facultad de presentarlo. Ahora bien, ellos de aprobarlo, pero también tienen que tener en cuenta que el Sistema RAFAN trabaja con presupuestos aprobados año a año. ¿Es decir, digamos, que ellos querían poner parte de lo que ellos tenían como idea del sector, digamos... Que me parece muy bien eso. Me parece bien que lo puedan hacer, pero siempre y cuando, respetando la proyección de los recursos, ellos creo que se dieron cuenta que los recursos que dispone el municipio son los que envía la provincia y los que pueda recaudar el municipio. Y dentro de esos parámetros, ellos van a poder planificar para el año 2016, sin alterar lo que es... ya está presupuestado lo que es la masa salarial. ¿No se va a cambiar lo que ya se presentó? No, sí se puede... podemos acordar los créditos que queden libres, que nosotros los distribuimos por secretaría. Ellos lo pueden reajustar o mandarlos a las áreas que ellos consideren pertinentes. Lo que no pueden alterar es la proyección de recursos, porque la fuente es una sola. La fuente es una fuente de origen provincial, origen municipal y en algunos casos de origen nacional, que vienen con una afectación específica, como es la obra pública. ¿Han pedido algo en especial ellos, además, en el tema presupuesto? No, simplemente, más que todo, fue informativa, querían interiorizarse de los números del municipio. La idea es seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para poder evaluar el presupuesto mucho más finito. Y bueno, ahí seguramente ellos van a ir tomando algunas decisiones antes de proceder a aprobar los presupuestos. El presidente electo, Alberto Paredes Urquiza, de mantener la tasa vial. ¿Se le ha planteado esta postura a los concejales, teniendo en cuenta lo que ha decidido Ricardo Quintela, en derrogar la misma? A ver, ellos tienen, estas son decisiones políticas, de la misma manera cuando fue una decisión política de crear la tasa vial, nosotros dijimos que tenía un ciclo corto, o lo derogábamos antes de sanción de la ley de coparticipación, antes de finalizar nuestro mandato, lo dijimos mucho antes del 5 de julio, esto debe quedar claro para no interpretarse que queremos desfinanciar al próximo intendente que viene, queríamos cumplir con nuestra comunidad y lo estamos haciendo. Ahora, si el cuerpo de concejales lo desea mantener porque la considera que es una tasa importante, creo que tienen todos sus derechos de hacerlo o no.